un cuñado que el tiempo ya llegó nico ay yo quería hablar con él se mete a la bodega y nada lo vio se lo imagino y la última vez era mi esposa una hermana y un cuñado y aquí estábamos y le dijera llegó nico pero yo la vuelta a la casa de mi madre acá se mete mamá estaba afuera una hermana dos hermanas le dije a mi bebé dile a nico si quiere una cubita y nada de nico y nada de nico llegó nico tenemos una cámara un gopro grabando allá en lo que es el taller principal ahorita se las vamos a mostrar que es la que quedó fija el tiro de cámara para ver qué es lo que se puede manifestar llegó nico pero yo la vuelta a la casa de mi madre acá se me dio más estaba afuera una hermana dos hermanas no se me dio más o no está el mismo bueno no pero no no es que es que es que fue que fue un la ciudad de la ciudad de Bogotá y el pueblo de Bogotá y el pueblo de Bogotá y el pueblo de Bogotá Estoy con mi compañero Gerardo Ruiz, buenas noches Hoy vamos a hacer una investigación en un taller de carpintería donde se dice que ya han visto cosas, han visto sombras les han aventado todas, también les han dejado sonajas si se ve muy tétrico el taller me comentaba el dueño que aquí destruyeron dos ataúdes que cree que hay gente enterrada o que hay, puede que hay dinero enterrado también y es lo que vamos a tratar de investigar alcanzaste a escuchar a la señora que dijo también que había un señor, al papá del dueño si, nos platicaron varias historias que ya tenemos grabadas así que, pues los invito a que se queden viendo esta investigación del fenómeno paranormal en el canal Escalofrío SPS de inicio pues si se ve bastante terrorífico los dueños nos dicen que pues se manifiestan muchos ruidos el señor dice que ya a altas horas de la noche él se ha venido a trabajar y que le esconden cosas, le esconden herramienta le dejan pedacitos de sonaja y vamos a entrar a este cuarto que es la bodega donde hace rato checamos que en el vidrio aparece el número pues el 666 no se si lo alcanzan ustedes a captar aquí está una mano una cara una cara exactamente no se si sea broma pero es muy raro que nos encontramos estos jeroglíficos ahí está en esta parte y más que pues estamos haciendo una investigación sobre los fenómenos paranormales en este taller la persona que nos invitó ah mira otra mano dice largo ¿qué dice ahí? largo 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 no si no si mira aquí está la L la A la R la G la O largo una cruz arriba no se si alguien anduvo aquí jugando una tarde y no creo porque llegamos apenas hace 20 minutos y nadie sabía que íbamos a venir a grabar como que para que nos estuvieran jugando algún tipo de broma en este espejo estábamos viendo unos plasmas muy raros en tu teléfono en el teléfono no se si los alcanzas a captar voy a tratar que apagar la luz poquito mira así ahí está ahí está ¿quedó? si ya está bien 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 uy se escucha un ruido no se si te has fijado que en las últimas investigaciones nos han perseguido los gatos eh si ya ves que los gatos también son animales que pues es lo casi lo más lo más cercano lo más ha llegado a ellos lo más cercano a ellos exacto las brujas trabajan con gatos con gatos y gatos negros para hacer el pacto con el indulmable con el indulmable el indulmable exacto matan gatos es que es eso ¿como cohetes? si ¿cree? se oyó muy raro ¿creeces ya se acabaron? no se oyó como si hayan movido un ropero yo ya tiro hoy como si hayan movido un ropero pero no hay esto es lo que se me hace raro esto la mano la mano y esta la letra es de aquí tenemos una cámara un gopro grabando allá en lo que es el taller principal ahorita se las vamos a mostrar que es la que quedó fija el tiro de cámara para ver que es lo que se puede manifestar cabrón que pedo me saco no se pero me saco un buen susto ¿por qué se está entregando? él tiene que ver había estado recargado aquí ¿no? pero no se oyó un se oyó un golpe como si se haya como si lo hayan aventado mira esto se les dice los que tienen en la iglesia ¿no? ajá donde se pone la biblia ahí bien voy a entrar para ayudar ¿no? oí los gatos ¿qué te decía? se vio una sombra como si alguien me haya pasado ¿te fijaste? esta rueda se ve muy terrorífica se me figura de esos talleres que quedaron ya en el olvido que quedan así con carretas que quedan así con carruajes y todo eso mira aquí tenemos la cámara gopro que está grabando el tiro de cámara hacia el lado principal del taller que es donde se manifiestan sombras se ven dos personas paradas en donde es el horno aquí voy a captar la cámara pusimos ya una veladora en el patio central que es para que estén purificando las energías que esté purificando el ambiente mientras nosotros hacemos la investigación de campo en esta otra parte está el horno que es donde yo les comentaba que se ven dos personas mande en el baño en la ventanita en la ventanita sí voy a tratar de hacer un club a ver es que no puedo porque con una mano traigo la lámpara con la otra la cámara dónde dónde ay cabrón ve esto a una de la puerta a una de la puerta ay qué fue eso sí yo oí como que se cayó algo sí yo oí como que se cayó algo como si hayan a una de la puerta mira ahí está un cuadro de el Señor de la Misericordia se llama Jesús Misericordioso se vio un golpe muy fuerte hay hasta otro cuadro no se ve nada verdad ¿no? me sorprendí si estaba parado ahí está la puerta ¿no? si me sorprendí si estaba parado ahí ya no nada porque me han tirado me han tirado algo de la pero está limpio Papu se ve totalmente limpio ya les cheque también yo por acá Hoy gatos, gatos, hoy Hagan, escuchen Se escuchan bien, cabrón Voy a hacer una toma De lo que es el Cuadro de De José, María Y el niño Jesús Acá a este otro lado está El cuadro de Jesús Misericordioso Que en cierta forma es lo que le da Protección a este taller Aquí está la cámara Está grabando Todo lo que nosotros Estamos haciendo Ay, puta madre Mira, ve, ve, ve ¿Qué es eso? Es polvo, polvo ¿Pero por qué? ¿Pero por dónde? Ve, mira, ¿cómo se ve? Sí Como si Como si se haya movido Algo arriba ¿Se te apagó el celular? Sí Hola ¿Me tenemos la campana? Sí, voy a usar la campana Aquí la traigo ya a la mano Dejar si la puedo sacar Bueno, aquí la escuchan Y voy a Este A invocar las energías Para ver Si se puede Oír los perros A ver si se puede manifestar Algo Y Ojalá Lo podamos Lo 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 captemos Pues en las cámaras Lo logremos captar En las cámaras Los perros Fíjate aquí La acústica De la campana No me da Como en otras investigaciones Escuche como muy opaco No me da No me da No me da No me da Se empezó a bajar La temperatura Sí Se empezó a bajar La temperatura Estaba caliente Sí Se siente frío Ya ¿Mande? ¿Mande? Sí Se puso los botes ¿Mande? Sí Se puso los botes Se puso los botes Este ratito Dos personas Vamos a apagar un poquito La luz Para ver Si logramos Captar algún ruido Voy a dejar aquí La cámara La lámpara Aquí Como se puso Fue el golpe El golpe Que se escuchó Que tiraron algo No hay nada Tiraron Bien Vamos a dejar el tiro De cámara Hacia A que seque el rumbo Hacia abordo Sí Y vamos a Apagar un poquito La luz Voy a usar La cámara La lámpara Mira la veladora Mira La veladora Está un poquito Alterada Tu madre A ver No mames ¿Qué fue eso? Te dejaron dos ¿Eh? ¿Qué fue? 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 Ah no mames Ay güey Ahí estábamos Ahí estábamos Los tres Mira la cámara GoPro Nos va a ayudar No mames Sí hola Manifiestate Empezó a oler bien Raro Estamos oyendo allá Qué pedo No se oyó el madrasazo Hay que tratar de No pisar ahí No No venimos a cortar ¿Notaste que fue en cuanto apague la luz? Sí Aquí traigo también el péndulo Voy a usar el péndulo para medir las energías Esto estuvo muy muy pesado Lo del envase de cerveza Vean los botes No está haciendo aire Acaba de llover Eso sí Acaba de llover Y todos sabemos que cuando llueve O el agua Da un poquito más de fuerza A las energías extranormales Vean los botes Se me desenfocó un poquito la cámara Ve, ve, ve Es contra apenas perceptible el movimiento Pero sí hay movimiento Y todavía estoy un poquito ator Escuchamos Hace dos minutos La verdad estuvo muy fuerte No está cabrón Voy a usar el péndulo Ahí está Sí, no, pues era cuando apague la luz Cuando apague la luz Fue cuando se Se escuchó el fregadazo Bien, vamos a dar aquí En el centro del patio Es donde está la veladora Voy a usar este péndulo Que es para medir las energías Quiero que chequen amigos Siempre cuando el péndulo Empieza a dar el El movimiento Ahí va Ahí va, ahí va, ahí va Mira En contra En contra A las manecillas del reloj Es porque La energía es negativa Se encuentra Se encuentra aquí en el taller ¿Te encuentras enojado? ¿Estás molesto por lo que estamos haciendo? Ve mi mano Vean, observen mi mano Está totalmente quieta Quieta Y ve el péndulo Está a tope Está todo Todo lo que da Ve esto Ve, ve, ve Ve, ve, ve Ve, ve, ve Y ve mi mano Ay, cabrón Te ha movido mucho Se escuchó un resuello Se escuchó un Sí, ¿verdad? Se escuchó un Un suspiro Un resuello Hola Te encuentras aquí Vean esto Y no está haciendo aire Los perros A lo lejos Como siempre Nos hacen compañía En las investigaciones Y esto Pues se pone un poquito De terror De suspenso Siempre que Escuchamos perros Ellos Les recuerdo que Captan A los espíritus Ellos tienen más percepción A las energías Lo que sí Me sacó Mucho de onda Es esto ¿Dónde? ¿Qué fue? ¿Una mano? A mí me llama mucho La atención Esta parte Aquí es donde Se siente un poquito Más pesada La energía Cabrón ¿Qué pedo? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Pero Pero eso fue un madrasazo Habrá alguien Que nos esté Vigilando O alguien Que sepa Que estamos aquí Y nos quiera asustar Estás aquí No venimos a molestarte Venimos a darte Ayuda A darte un poco De luz No queremos Que te manifiestes En forma violenta Yo te vi que alguien Estaba sumando En aquel recoveco De ahí ¿El recoveco de ahí? Sí Pero no No hay nadie Y los perros Que no dejan De ladrar No Y a mí Lo que me sorprende Fue el El madrasazo De la botella Mande Ay cabrón Ve 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 Mi piel Se disó Pero bien machín Ve Mira Estuvo para allá Mira tu orilla Sí Ahí está Se está asomando Hola A ver vamos A ver quién es Ya tengo la piel Erizada Aguas con Con los vidrios Aquí está la cámara GoPro Grabando el tiro De cámara Hacia Lo que es el El patio principal El taller principal Y vimos Ahorita Un A una persona Que está aquí parada Vigilándonos Muy extraño Bien ya por último Voy a Apagar la luz Aquí Y voy a hacer Un Con una sola luz Voy a utilizar La campana Para ver qué es lo que podemos Este Captar Algún tipo de ruido Espero Podrá Uy 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 Es un gato Pero viste Nomás entramos aquí Y empieza a moviar Exacto Entramos aquí Y empieza a moviar Bueno pues Espero que podamos Captar algún ruido Uy Voz Pasos Pasos Miren cariño Que se escucharon Sí Sí Se escucharon Clarito As cabrón La lámpara La lámpara Me la aventaron La lámpara Ay güey Ya Ya Ah ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Te aventaron? Sí No mames A ver Alúcenme Porque no Ahí ya se cayeron Sí Sí Pero se la aventaron Cabrón Ve La dejé para usar La lámpara La campana Y en cuanto la dejé Para usar la campana Aventaron la La lámpara ¿Y quién te aventó? No tengo la ventana Y ya está acá No mames Está fuerte aquí Oye Muy fuerte A ver Voy a tratar de Hacer lo que Dije Lo que El experimento Que íbamos a hacer aquí No mames Pero la Mira Alúceme aquí Alúceme acá A tú un niño Aquí había dejado La lámpara Ahí quedó Ahí quedó la lámpara Y La verdad Me la aventaron Hasta Sí Bien Vamos Ya por último Porque creo que ya Está un poquito Alterado esto Las energías Están muy 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 Alteradas Vamos a tratar de 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 apagar la luz Para ver Que podemos captar En el espejo Y Para dar finalización A esta investigación Que la verdad Sí está Un poco violenta Así que Voy a usar la cama La La campana Lo chistoso Es que no hace El mismo ruido Que No Vamos a la luz ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí voy Prendele 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 Voy Voy Oye El lamento El lamento El lamento Sí Ayúdenme Sí Pero fue afuera Fue aquí No Ay güey Arriba 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 No mames ¿Qué fue? ¡Hola! ¿Se oyó el marzo acá adentro? ¿Se oyó acá afuera? Pero en las láminas ¿En las láminas verdad? Sí Acalentaron algo Pero todas las energías se están canalizando en las láminas En esto y las láminas ¡Ah, cabrón! ¿Qué fue? ¿Pero qué fue lo que...? Comienza, comienza ¡Uf! A mí más A mí más me... Pues me regresé ¡Hola! Esto es un espejo, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? No venimos a... ¡Uy! ¡Uy! Arriba, 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 arriba No venimos a molestarte No venimos a molestarte Queremos darte luz, ayudarte No te portes agresivo O agresiva Se siente la presencia de un... De una persona... Adulta Masculino ¿Una niña? ¿Una niña? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Qué? Ay cabrón, ese fui yo, ese fui yo ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡un gato! Qué feo se oye Amigos, creo que esto ya Le tenemos que dar finalización Porque ya las energías Se han estado manifestando muy agresivas Bastante agresivas Y pues Podemos correr algún tipo de Podemos correr algún tipo de peligro nosotros Este para acá Acá se escucharon que el Perón no lo estábamos Oye, oye Oye ¿Qué es? ¿Oye? ¿Pero dónde? Al otro lado, al otro lado no tienen gatos Y no te digo que no Y luego tienen gallos Peor ¿Y los gallos no se han escuchado nada? Ahí no ¿Ya viste cuando fuimos allá a la casa? Los puros gatos Cuando entramos Bien amigos, pues ustedes están siendo testigos De todo lo que se está escuchando Mira ¿Dónde? Vamos con esto Esto es lo que me ¿Qué es lo que no estaba? Este no estaba Mira ¿Todos estos? Mira Aquí es donde se siente más la energía cargada Sí Sí Aquí es donde nos mencionaron los dueños Que es donde Él también dijo que aquí Ellos sienten más Sí Más presencia Se siente frío Muy frío Ahí afuera 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 Sí Lo que sí me sacaron fue cuando mi hijo Que lloró a mí ¿Dónde? Cuando se escuchó Ayúdame Ayúdame Sí Fue Fue persona mayor Fue persona mayor No fue niño La voz Fue de persona mayor La voz Qué es lo que puede styro Qué es lo que seуса Es que se mencionó Hora